En el negocio y en la venta de muchas empresas. Y, bueno, pues más allá, pues como podemos ver en el índice, pues bueno, os voy a empezar haciendo una pequeña introducción sobre cómo entendemos desde Integra de Eforel Marketing Automation. Pasaremos a ver cómo las tecnologías de Marketing Automation se pueden integrar con nuestro e-commerce, cómo vamos a generar y disponer de muchísimos datos que nos van a permitir articular estrategias data-driven apoyadas en datos. Y dejamos una buena parte al final para que podáis ver las estrategias básicas para e-commerce, por supuesto, abiertos a recibir cualquier consulta, cualquier planteamiento que pueda ser un poco el reflejo de vuestra realidad. Creemos que son procesos bastante estandarizados, pero bueno, siempre atenderemos cualquier cuestión al respecto. Así que, bueno, por empezar ya con la presentación. Un segundo. Que no me va ahora. Vale, pues bueno, para los que entiendo que todos los que estéis aquí nos conocéis en mayor o menor medida. Pero bueno, comentar brevemente que Eforel pertenece a Grupo Integra, donde está formado por distintos conglomerados de empresas que atendemos prácticamente todo lo que serían las especializaciones en líneas de negocio estratégicas, tecnológicas y de marketing. Vale, y bueno, pues un poco esta tradición es lo que nos ha llevado a tener siempre muy presente la tecnología en el marketing. Y ahora, pues bueno, más que nunca queremos contaros pues cómo lo estamos haciendo. Paso brevemente esta introducción. Y sí que me gustaría detenerme aquí, ¿no? Es decir, cómo entendemos un proceso de marketing. Luego veremos cómo lo aplicamos al e-commerce. Pues bueno, en primer lugar, entendemos que todo proceso de marketing o proceso de negocio debe empezar en una estrategia ahora más que nunca digital, ¿no? Y en esa innovación de procesos que pasan pues por lo que sería la experiencia de cliente y sobre todo pues por el apoyo en esos modelos de innovación, ¿no? Luego veremos que por ejemplo Design Thinking, Customer Journey o definición de un buyer persona, pues nos van a ayudar muchísimo y deberían ser el inicio de toda estrategia, ¿vale? Y luego, pues bueno, entendiendo todos estos servicios de marketing digital como un todo, ¿no? Es decir, ya no vemos un canal, ya no vemos una web, sino que debemos pensar en cómo articulamos toda esa estrategia desde la captación hasta lo que está pasando en nuestra web y hasta qué pasa después, ¿no? Y para eso, pues como veis, el último pilar de Marketing Automation pues es lo que nos va a ayudar a automatizar y a generar datos de todos estos procesos. Vale, antes de continuar me gustaría pasaros un pequeño sondeo, ¿vale? Basado en dos preguntas sobre, bueno, para tantear un poco pues con qué tecnologías de e-commerce estáis trabajando y si estáis aplicando Marketing Automation ya en vuestros procesos de venta online. Así que Alfredo, por favor, si eres tan amable. Sí, vamos a lanzaros el primer sondeo. Tendréis que votar, ahora os aparecerá. Vale, a ver un momentito. Vale, perfecto, veis ahí que tenéis la pregunta, marcáis la opción, ya vemos que están empezando a votar. Os vamos a dar unos segunditos y así, nada, en unos segunditos veremos el resultado, ¿vale? Vale. Ya parece que se ha detenido el porcentaje de votación, así que Nerea, si quieres por... Vamos a darle a cerrar el sondeo y a mostrar los resultados. Vale, compartimos los resultados. Y ahí lo tienes, Juanmi. Vale, bueno, la verdad que parece... Esperaba haber más ventaja de e-commerce, pero bueno, también me intriga mucho el que hay un alto porcentaje que apuesta por otras tecnologías, lo cual pone un poco de manifiesto la tendencia en el mercado y que ya son muchas las tecnologías que son visibles y que hemos querido compartir con vosotros todas estas. Bueno, estas cuatro como principales, pero sí que entendemos que hay mucho más. Bueno, sí que si alguien quiere ir reportando en las preguntas cuál es esa otra tecnología, pues bueno, en cualquier caso podemos tenerla en consideración. Si queréis pasar a la siguiente pregunta, Nerea, y ya seguimos. Venga, pues lanzamos el siguiente sondeo. Voy a darme unos segunditos. Vale. Ahí tenéis el segundo sondeo. Lo mismo, podéis seguir votando. Os damos unos segundillos para que terminéis de votar. Vale, llevamos el 58% de las personas que han votado, el 63%. 63, los mismos que antes, sí. Vale, parece que ya no está votando nadie más. Vale, pues lo dejamos aquí, te comparto los... Ahí está. Gracias, Nerea. Bueno, pues bastante igualado, ¿no? La verdad que, bueno, sí que entiendo que gran parte de los del sí puede ser no solo una tecnología anexa, sino, bueno, como sabéis, pues las herramientas tipo Shopify, por ejemplo, nos ofrece la posibilidad de establecer estrategias automatizadas, ¿no? Pero, bueno, es un inicio y un poco, pues lo que vamos a ver hoy es cómo con una herramienta de marketing automation podemos explotar muchos más datos, ¿no? Posiblemente de los que estemos aprovechando, automatizando desde el propio e-commerce. Así que, Nerea, si me dejas paso, seguimos. Sí, ahí lo tienes. Gracias. Vale. Pues, bueno, muy rápidamente, ¿no? El marketing automation, ¿qué es? ¿Qué es para nosotros el marketing automation? Pues es una metodología que se apoya en la tecnología para automatizar todos los procesos de una estrategia de marketing digital, ¿vale? Y en este caso que nos encontramos, pues, bueno, como en base a los datos y a las interacciones en nuestro e-commerce, pues vamos a poder automatizar, pues, bueno, un montón de procesos, ¿no? De upselling, crossselling, de carrito abandonado, de segmentación simplemente para el envío de campañas, ¿no? Que nos van a ayudar a, bueno, al fin y al cabo, el objetivo fundamental debería ser a tener un sistema que venda 24-7, ¿no? Y que pueda dar soporte al cliente. Básicamente, pues, bueno, reflejado en un cuadrito muy rápido, pues, lo que veníamos comentando, ¿no? Estrategia y tecnología, pues, con el objetivo de automatizar procesos, procesos que se van a manifestar fundamentalmente en esa segmentación avanzada de contactos, ¿vale? Luego veremos muchos de los datos que estamos recabando, que podemos recabar y que disponemos ya no solo en nuestro e-commerce, sino en nuestra base de datos. Cómo configurar esos customer journeys, ¿vale? Luego veremos, pues, una guía paso a paso de cómo consideramos o cómo sabemos que funcionan mejor estos procesos. Por supuesto, todo el proceso del in-nurturing, pues, bueno, desde que sería un usuario que se registra en nuestra lista de newsletter, cómo vamos a llevarle hacia ese conocimiento de la marca, hacia esa primera compra, ¿no? Básicamente, un journey de bienvenida que nos permita, pues, bueno, informarle de nuestros productos, conocer sus preferencias y, en base a eso, pues, bueno, poderle hacer una oferta personalizada. Y, por supuesto, pues, bueno, veremos una pincelada de cómo a través de una plataforma de marketing automation podemos, por ejemplo, sincronizar nuestra audiencia de base de datos con una audiencia de Facebook Ads para, por ejemplo, pues, bueno, hacer una campaña multicanal de retargeting, pues, donde va a haber un email, va a haber un impacto en Facebook, ¿no? Y siempre el objetivo de todo esto es, pues, mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Tanto del usuario interno, es decir, cómo nuestros equipos pueden gestionar los procesos del e-commerce y, por supuesto, de cara al cliente, pues, bueno, cómo ayudarle para que compre. Bueno, muy rápidamente, pues, ¿no? Que nos aporta una herramienta de automatización que, bueno, pues, esa visión única, ¿no? Es decir, en el e-commerce tenemos los datos del e-commerce, pero seguro que tenemos una base de datos de clientes, tenemos una base de datos web, tenemos distintas fuentes de datos, ¿no? Y la idea de todo esto es poderlas unificar y tener esa visión única. Es decir, que un contacto tenga datos cruzados entre lo que sería el e-commerce y nuestra base de datos, ¿vale? Pues, bueno, vamos a mejorar muchísimo la efectividad conociendo a los contactos, ¿vale? Y sabiendo qué ofrecerles en cada momento, vamos a monitorizar de manera mucho más amplia todo el recorrido de nuestros clientes en nuestras páginas web y en cualquier interacción. Como os decía, comunicamos 24 horas al día, ¿vale? 24 horas al día, 7 días a la semana. Se trata de, pues, bueno, entendiendo además que uno de los puntos de compra, pues, sobre todo de los productos de consumo, pueda ser el fin de semana, ¿no? Y cómo nos va a ayudar a automatizar esos procesos. Por supuesto, pues, esa personalización exhaustiva en base a la recopilación de muchísimos datos. Todo lo relativo a segmentaciones avanzadas, como hemos visto, multicanalidad, ¿no? Es decir, pues, de poder combinar un e-mail con un mensaje push, con un SMS, incluso con una videollamada o mensaje de sitio. Sobre todo, ¿qué nos va a aportar esta tecnología? Pues, la optimización, ¿no? La reducción de todos esos procesos manuales y, sobre todo, de la inmediatez en las comunicaciones con nuestros clientes. Nos aporta una visión comercial de 365 días. Es decir, o sea, en este proceso, como hemos venido diciendo, es muy importante la colaboración entre los departamentos de ventas, marketing, comunicación y negocio, pues, con el objetivo de unificar el mensaje y unificar todo el recorrido de la campaña, ¿no? Y, por supuesto, pues, bueno, nos va a aportar una analítica avanzada que nos va a permitir, pues, bueno, jugar muchísimo con esos datos. Y ahora, bueno, pues, queríamos contaros un poco cómo entendemos el negocio del e-commerce. Ya fuera de lo que sería el marketing automation, pero sí, esta es un poco nuestra visión lineal, que, como veis, pues, termina en un infinito, ¿no? De cómo entendemos que es el proceso de una implantación de un e-commerce, ¿no? Muchos ya lo tendríais tradicionalmente, pero, bueno, es igual momento de pensar eso, ¿no? Al fin y al cabo entendimiento del negocio, ¿por qué? Pues, porque no es lo mismo pasar la venta desde nuestra tienda local o desde nuestro centro comercial a los usuarios que nos visitan habitualmente. Y donde, pues, el ámbito geográfico, pues, es importante cuando salimos al negocio online, pues, hay otra serie de atributos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De tanto internos como externos y, sobre todo, pues, bueno, también un buen punto de partida sería tener en cuenta, pues, qué productos vamos a lanzar, ¿no? Sería, por ejemplo, una de las preguntas. Igual no todo lo queremos tener en el e-commerce. Entonces, ese entendimiento del negocio es esa labor en la que tenemos que adaptar nuestra realidad offline a nuestras necesidades de venta online, ¿no? Y sobre todo a la de nuestros clientes. En ocasiones un cliente también mucho más diferente que el que nos compra en nuestra tienda. Por supuesto, creemos que lo siguiente sería definir esa estrategia de comunicación y marca. Es decir, en ocasiones podemos no ir en el e-commerce con la misma marca que en nuestras actividades offline. Podemos querer transmitir o debemos transmitir el mensaje desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, no es lo mismo atender en una tienda física o en un proceso comercial directo que trasladar ese mensaje al entorno online. Obviamente debe ser mucho más cuidado porque no vamos a tener en muchas ocasiones la oportunidad de hablar con nuestro cliente. Importantísimo tener en cuenta, pues, como hemos estado ya testeando ese ecosistema tecnológico. Es decir, nos vamos a encontrar situaciones en las que, pues, bueno, por un e-commerce B2B, por ejemplo, pues, vamos a querer mostrar a cada cliente un precio distinto, ¿vale? Pues, como tenemos que valorar esa integración de nuestro ERP, pues, por ejemplo, para tener en cuenta el inventario en nuestro e-commerce, cómo integrar CRM, lo que hemos dicho, ¿no? Pues, por tipos de clientes poderles mostrar un precio. Y, bueno, y finalmente en la otra punta estaría la herramienta de automatización, ¿no? Y un poco, pues, la labor que sugerimos es esa. Es decir, no centrarnos en el e-commerce, no centrarnos en automatización, sino entender nuestro ecosistema tecnológico, el de cada uno. El que tenemos y el que sería ideal, ¿no? Pues, bueno, y hay distintos, pues, ya sabéis, todos tendremos seguramente ya un chatbot en nuestra o un chat simplemente en nuestra e-commerce. Pero, bueno, entender que hay otros modelos de venta, ¿no? Si, por ejemplo, vendemos un B2B o un producto muy técnico, pues, obviamente, podemos habilitar una reserva de cita virtual o, bueno, distintos componentes tecnológicos que tenemos que tener en cuenta, o sea, que existen en el mercado y que nos pueden ayudar en el proceso de cada uno. Luego, el siguiente punto clave, pues, es la decisión de esa plataforma e-commerce, ¿no? Y, sobre todo, pues, bueno, adaptarla a lo que quiere ver nuestro cliente. Por supuesto, desarrollar todo ese plan de marketing en torno a este modelo de negocio que hemos desarrollado. Es decir, tenemos que llevar tráfico, tenemos que gestionar incidencias, tenemos que gestionar un proceso de logística y esas comunicaciones, ¿no? Y, básicamente, pues, bueno, una vez montado todo esto, tenemos que dotar a nuestro e-commerce de las palancas necesarias para que llegue gente a él. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, en el e-commerce, pues, bueno, ya sabéis la competencia que hay en internet y, realmente, pues, bueno, este proceso de marketing, pues, va a ser diferencial. Y, por último, pues, bueno, es vital el que sea algo vivo, ¿no? Es decir, apoyarnos de todas estas métricas, métricas de campaña, métricas web, navegación, mapas de calor, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, pues, bueno, cruzarlo con cómo vemos que está siendo el comportamiento gracias a la herramienta de automatización en nuestras web. Pues, aprovechando todos estos KPIs, pues, bueno, la idea de un proceso e-commerce es que deba estar sometido, pues, a ese proceso de estudio basado en unas hipótesis y que nos permita ir constantemente mejorando nuestro proceso de venta. Por no irme mucho más de tiempo y, como esto lo tendréis compartido, ¿vale? Pues, simplemente, pues, presentamos, os dejaremos en la presentación final, pues, bueno, está un poco el detalle de cada una de las partes. Pero, bueno, casi prefiero en este punto dar paso a Joaquín para que, bueno, Joaquín nos cuentes un poco y veamos el reflejo de cómo es esa conexión entre tecnología e e-commerce. Vale, muchas gracias, Juanmi. Nada, aprovechar, antes de seguir, que tenéis un apartado de preguntas, ¿vale? Pues, si queréis comentar cualquier cosa, en esta horita intentaremos resolveroslas al final, ¿vale? Una vez que Juanmi nos ha comentado todo lo que es la parte más estratégica y analítica de lo que es una estrategia e-commerce y de marketing automisión, vamos a intentar aterrizarlo un poco con las tecnologías que hay actualmente, ¿vale? Y los datos que podemos explotar, ¿vale? A día de hoy, como hemos visto también en el sondeo, hay muchísimas plataformas, muchísimos CMS de e-commerce, ¿vale? En este caso hemos puesto Salesforce, WooCommerce, Shopify, Drupal y Magento, que son probablemente los más famosos, pero hay muchos más, ¿vale? Está muy democratizado hoy en día el tema de los e-commerce, ¿vale? Cada día hay más, cada día se pueden hacer más cosas y cada día se pueden integrar con más plataformas, ¿vale? Hay más módulos, más plugins, ¿vale? Está todo más conectado porque tiene todo muchísima comunidad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es poner de manifiesto los datos que nos ofrecen estas herramientas para llevarlos a marketing automisión y empezar a trabajarlos, ¿vale? En este sentido, hemos querido destacar los datos principales con los que se suele trabajar, ¿vale? Una herramienta de marketing automisión, como pueden ser ya sea temas de pedidos, ¿vale? Como el número total, valores en cuanto a precio, fechas de pedido, ¿vale? Carritos abandonados, categorías de producto, colecciones, los ítems que ha comprado, ¿vale? Los IDs de cada producto, también la cantidad de cada uno, descripciones, tipo de cliente, moneda, método de envío, ¿vale? Un poquito todos los datos con los que se conectan, ¿vale? Con los que hablan unas herramientas y otras. Entonces, nosotros en marketing automation con e-commerce solemos tener en general, ¿vale? Cada herramienta es un mundo y cada herramienta tiene sus particularidades y sus datos, ¿vale? Pero en general hay tres puntos en los que nos solemos sincronizar, ¿vale? Las herramientas de e-commerce con marketing automisión que suelen ser habitualmente las compras, ¿vale? Cuando se realiza una compra, las herramientas se hablan y pasa la información, ¿vale? Los carritos abandonados, cuando detecta que hay un cliente que ha dejado un carrito, ¿vale? Se conecta cuando definimos X tiempo que se conecte y pasa esa información, ¿vale? Y registros de clientes, ¿vale? Hay muchas veces que en nuestro e-commerce podemos tener un apartado de registro en el que podemos registrarnos como cliente y a partir de ahí, pues, podemos realizar compras. Pues, en este sentido, también esa información puede viajar a marketing automisión y a partir de ahí empezaremos a trabajar en estrategias que veremos más adelante en una pequeñita demo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos los datos, aquí os hemos dejado unos ejemplos, por ejemplo, del tipo de conexiones que se realizan, ¿vale? Decía antes, Juanmi, que da igual el tipo de e-commerce, da igual el modelo de negocio, que para todos siempre se puede buscar una casuística, se puede buscar estrategias, ¿vale? Siempre se puede adaptar. Entonces, podemos tener un e-commerce puro de tickets medios bajos de 20, 30, 40 euros, como puede ser el ejemplo de la izquierda, ¿vale? Que podemos trabajar con estrategias, pues, más de categorías de colecciones, de cross-selling, en función de los productos que compra. Pues, le vamos a mandar un e-mail personalizado con productos de esa misma categoría. Es decir, si compramos un bañador, pues, le mandaremos un e-mail. Oye, igual te interesan también estas novedades, ¿vale? Le vamos a poner una sandalia, un sombrero, unas gafas de sol, lo que sea, ¿vale? También podemos trabajar con e-commerce de tickets más altos, con, pues, a lo mejor de venta más al por mayor, en la que importa más. El valor del ticket, ¿vale? Con ser un ticket más alto, si a lo mejor podemos trabajar más, como veis en la derecha, pues, en función del valor del pedido, ¿vale? Si realiza un pedido mayor a X dinero, podemos hacer unas estrategias u otras, ¿vale? Intentar incentivar el aumento de ticket. También podemos trabajar con modelos de negocio de suscripción, ¿vale? Podemos detectar que tenemos una tasa de baja al mes 3 y empezar a crear estrategias para conseguir que fidelicemos a esos clientes y se sigan prolongando más en el tiempo, ¿vale? Y conseguir aumentar el customer lifetime value, ¿vale? El valor del cliente a lo largo del tiempo. Entonces, eso es un poquito ver un poco qué necesidades tiene cada e-commerce y a partir de ahí implementar unas estrategias u otras basadas en estos datos que nos ofrecen las tecnologías, ¿vale? Te dejo, Juanmi, que sigas con estrategias más específicas de DataDriven. Todo tuyo. Juanmi, ¿no te estamos escuchando? No sé si el micro... Sí, perdonad que me había silenciado. Vale, pues sí, lo que os estaba diciendo es que, bueno, habéis visto, pues, bastantes datos que somos capaces de extraer desde nuestro e-commerce, pero como decíamos al principio, ¿no? No solo tenemos los datos en el e-commerce. Aquí os quiero mostrar, pues, bueno, en esta pequeña infografía, pues, cómo detectar esos casos de uso y cómo podemos detectar dentro de nuestra empresa cuáles son los datos que disponemos de los clientes y cómo recomendamos que sea un proceso de generación de ideas en ese sentido, ¿no? Pues, bueno, básicamente, como hemos ido comentando, o sea, creemos que todo nace de la combinación del conocimiento del cliente, de los equipos que participan o que están en contacto con él, ¿no? Es decir, por un lado comercial, dispone de unos datos de CRM, financiero dispone de unos datos de ventas que podemos cruzar y, por supuesto, pues, bueno, desde marketing cada día centralizamos más todos esos datos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues, bueno, con el objetivo de analizar, de tenerlos muy controlados y de dibujar ese modelo de datos que disponemos de los clientes y que creemos que es, bueno, al fin y al cabo útil de manera estratégica para apoyar este tipo de procesos, ¿vale? Básicamente, pues, la labor es esa, ¿no? Generalmente, pues, vamos a investigar, pues, por un lado, los datos que tenemos dentro de nuestra empresa y, por otro lado, esos datos de comportamiento, de interacción que nos va a ofrecer nuestro cliente, ¿no? Pues, desde una evaluación del nivel de engagement en función de la última interacción en nuestra página web, con nuestros correos, etcétera, etcétera. Y, bueno, básicamente, pues, esas ideas, ¿no? Por decir algún ejemplo, pues, por ejemplo, vamos a tener, como ha dicho Joaquín, los datos de compra y la recurrencia de compra. ¿Por qué no segmentar a nuestros clientes en función de un modelo de FRM, ¿no? De frecuencia, recencia y monetario. ¿Por qué no directamente, pues, bueno, segmentar los clientes de ticket más alto, de ticket más bajo, por geolocalización? Pensemos, ¿no? Que cada uno, por intereses de compra. Es decir, vamos a poner encima de la mesa, en una tabla, todos esos datos que disponemos de los clientes y vamos a, pues, bueno, pensar en esas estrategias para ver cómo podemos explotar esos datos, ¿no? Y, bueno, hablamos de data driving y hablamos de un nivel básico en el sentido de que no hay una capa de inteligencia artificial o de procesamiento de datos, sino que hablamos directamente de conocer nuestra empresa, nuestra realidad, saber qué datos disponemos. Y, como veis, pues, bueno, analizando los procesos de negocio, sabremos, pues, qué datos tenemos. Por supuesto, es fundamental elegir la mejor tecnología, tanto la de nuestra CMS como la de Marketing Automation, que nos permita explotar todos esos datos de que disponemos y esto es súper importante. Esto nos va a llevar a conocer mejor nuestra base de datos y nuestros contactos. Es decir, muchas veces nos encontramos que son bases de datos distintas entre Marketing y Comunicación y Comercial, bueno, que cada uno recabamos unos datos del cliente y, básicamente, con esta labor de unificación nos vamos a dar cuenta de que realmente sabemos mucho de nuestros clientes o podemos saber mucho o queremos saber mucho, ¿no? Y es fundamental esta labor. Personalizar al máximo, es decir, lo mismo, ¿no? Vamos a intentar segmentar al máximo, vamos a intentar tener toda la información de nuestros clientes para poder, como ha dicho Joaquín, ¿no? Saber a quién le tenemos que hacer una oferta agresiva porque va a precio, saber a quién es fan y nos compra todo y tiene tickets altos y podemos premiar su compra. Bueno, distintas acciones, ¿vale? Que el objetivo de todo esto es irnos de lo general, ¿no? Es decir, hipersegmentar y, como sabéis, pues, bueno, hiperpersonalizar con todos los datos que nos ofrece, con todos los puntos de personalización, ¿no? Apoyados en datos. Como siempre, ¿no? Cuando hablamos de tecnología y a unidad procesos de marketing, aquí lo importante es ir paso a paso. Es decir, no queramos correr. Obviamente, de este análisis van a salir muchísimos casos de uso, muchísimas opciones. Y aquí la recomendación es siempre ir paso a paso, ¿no? Ir implementando estos casos de uso, ir testeando cómo van y poco a poco pasar al siguiente. Sino, pues, bueno, en ocasiones nos encontramos con que este gran volumen de datos, pues, no nos sirve de nada porque no lo podemos explotar, ¿no? Por supuesto, probar y testear. Es decir, estamos hablando de estrategias todavía no sometidas a una capa de inteligencia artificial que nos pueda decir qué es lo que tenemos que hacer de manera objetiva, ¿no? Al fin y al cabo, pues, igual que subjetivamente vamos a trabajar con una serie de datos, pues, bueno, vamos a establecer esos sistemas de pruebas, testeos y medición que nos permitan, pues, bueno, evaluar cómo está funcionando esa hipótesis de contacto que estamos lanzando. Por supuesto, vamos a ser originales. Tener en cuenta, como hemos dicho, pues, que hay distintos... No pensemos solo en el email, ¿no? Pensemos en que podemos mandar un SMS, pensemos que podemos lanzar un mensaje de sitio, pensemos que podemos lanzar una campaña a través de Facebook segmentada a nuestra base de datos, ¿no? Vamos a ser originales y, bueno, básicamente, pues, vamos a sorprender y eso es fundamental. Y, por supuesto, pues, vamos a definir esos indicadores y objetivos que nos permitan, pues, evaluar cuál es el retorno de trabajar con esos datos. Muy rápidamente, que no se me vaya la hora, bueno, pues, ¿cómo planificaríamos esa estrategia de automatización para nuestro e-commerce, no? Pues, visto de otra forma, pues, analizando los procesos de negocio, recomendamos, pues, que no sea algo estanco de marketing, sino que se trabaje junto al resto de áreas de la empresa. Vamos a analizar muy bien a los clientes. Hemos visto antes, pues, metodologías de Customer Journey, de Buyer Persona, ¿vale? Y aquí quedarían, pues, bueno, reflejadas, ¿no? Es decir, vamos a pensar cómo es el proceso de compra de nuestro cliente, cómo queremos que sea el proceso de compra de nuestro cliente deseado, ¿vale? Y, básicamente, pues, y luego saber cómo es nuestros tipos de clientes, ¿no? Ya no vamos a ir solo a un perfil de cliente, sino que seguramente nos encontraremos muchos, sobre todo, apoyados en estas segmentaciones, ¿vale? Pues, es decir, vamos a generar arquetipos de cliente que nos permitan comunicarnos de una forma mucho más concisa. Y vamos a pensar cómo automatizarlos. Es decir, a ver, en un e-commerce, pues, ya son procesos más automáticos, ¿no? Pero, seguramente, pues, pensemos en ese servicio de soporte que tenemos, ¿no? Y que, generalmente, pues, nos está ocupando bastante tiempo de atender consultas, etcétera, etcétera. Pues, bueno, vamos a pensar cómo automatizarlo, ¿no? Sacando, pues, bueno, insisto que ya voy bajándolo un poco a casos generales, vamos a ir sacando, pues, esas preguntas frecuentes para que no haya que trasladarlas a una persona, sino que ya haya contenido sobre esas preguntas frecuentes, ¿no? Y que seamos capaces de lanzarlas en los puntos en los que detectamos que el usuario está teniendo dudas o problemas en la compra. Vamos a pensar cómo el e-mail puede generar ese interés, ya no solo el e-mail, sino ese multicanal, en cada una de las fases, ¿no? Lo hemos visto antes, pues, no es lo mismo un usuario que acaba de registrarse en nuestra newsletter y queremos que haga su primera compra que un usuario que ha hecho su primera compra o que un usuario que ha repetido n veces una compra, ¿vale? Luego Joaquín nos contará un poco cómo son todos esos procesos. Y al fin y al cabo, pues, pensar cómo queremos que se mueva nuestro cliente dentro de nuestros e-mails o dentro de nuestra web, ¿vale? Eso es importante y es un poco la labor que debemos hacer, es decir, cómo quiero que sea el proceso de compra, ya no de mi cliente, sino de mis distintos clientes. Y, por supuesto, pues, bueno, adaptemos ese proceso a la plataforma de marketing automation, es decir, pues, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que sea, pues, bueno, que sea integrable de forma amigable, que sea, bueno, que pueda coger todos los datos y generar las acciones que deseamos. Y, bueno, básicamente, importantísimo, hemos hablado sobre la arquitectura de datos, ¿no? Pensemos qué datos de todos los que tenemos son los que vamos a arrastrar a nuestra plataforma de automatización para que se unan esos datos del e-commerce más esos datos de CRM o de otras fuentes, ¿vale? Dibujemos esos customers de área en la plataforma. Realmente, luego nos vamos a dar cuenta de que hay muchas vías para llegar a una misma solución, ¿no? Y luego, con el ejemplo más gráfico que enseñará Joaquín, pues, seguro que podemos verlo mucho más claro. Y, por supuesto, o sea, diseñar con mimo cada uno de esos impactos y vamos a testear, es decir, vamos a tener información muy detallada de todos los procesos automáticos y vamos a poder establecer, pues, bueno, esos cambios o mejoras en, por ejemplo, un tiempo de espera para recordar un carrito abandonado, ¿vale? Y esto nos lo va a dar esa cantidad de datos que estamos recogiendo. En un principio, pues, entendemos que pueda ser una hora desde que abandono un carrito, pero realmente luego la experiencia me puede decir que tienen que ser 30 minutos, ¿no? O que a los 20 minutos que he abandonado el carro ya nunca me compran, ¿vale? Pues, todos esos datos los vamos a tener. Y, bueno, la ventaja de la automatización es que nos permite centrarnos en medir más que en estar gestionando un proceso de marketing. Y, bueno, rápidamente, ¿no? ¿Qué tipos de estrategias? Lo que hemos hablado, pues, inbound desde un proceso de nurturing desde que entra un cliente, un contacto, perdón, a nuestra base de datos hasta que lo convertimos en cliente. ¿Cómo a un cliente de un determinado tipo de producto le vamos informando sobre otro tipo de producto o bien porque hemos dado interés navegando por nuestra web o bien porque directamente creemos que es un producto relacionado, ¿no? Pues, ¿cómo podemos ir ofreciendo información a nuestro cliente no solo en el momento de la venta, ¿no? Sino antes y después. Como hemos visto, ¿no? Pues, estrategias orientadas a la conversión, es decir, de todo tipo de campañas segmentadas, todo tipo de acciones que van orientadas a esa conversión, ¿no? Desde un envío de un cupón de descuento. Luego, Joaquín, si puedes, igual comentalo porque es que sería interesante, ¿no? Cómo podemos vincular los cupones de descuento de nuestro e-commerce a un email en un proceso de automatización, ¿vale? Y, bueno, distintas acciones que van puramente orientadas a la conversión. Por supuesto, comunicación, comentarles acerca de nuevos productos, darles información de valor sobre nuestra empresa. Bueno, al fin y al cabo depende un poco también de la tipología, ¿no? Obviamente, si vendo productos de alimentación, pues, bueno, mi comunicación puede ir orientada a otros puntos de vista, pues, como las recetas, la salud, bueno. Básicamente, insisto que es muy complicado generalizar en este sentido, pero, bueno, básicamente son un poco las estrategias. Hemos hablado también de upselling y crossselling. Yo creo que aquí sobran explicaciones. Todo lo que hemos visto, ¿no? Esos procesos de compra, es decir, información de pedido realizado, de carrito abandonado, pues, bueno, pensemos en todos esos procesos transaccionales y no tan puramente comerciales, o sí, que giran en torno a nuestro e-commerce. Y, por supuesto, fidelización. Creo que Joaquín también tienes un ejemplo de este tipo, ¿no? Pero es muy importante en un proceso, sobre todo en los de ticket bajo, que un cliente que no se ha comprado, primero saber si queda satisfecho en función de esa satisfacción, poder derivar, pues, a una alerta o a un equipo comercial para que le dé un toque y le pregunte, pues, por qué está descontento con la compra, o al revés, ¿no? O a un usuario con un ratio de respuesta alto en cuanto a una encuesta NPS, por ejemplo, pues, bueno, si nos ha recomendado, ¿por qué no automatizar esas vías para que pueda recomendarnos a un amigo, no? Así que, bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, sino, Joaquín, te dejo con la parte más de demo y que creo que va a ser mucho más clarificador de todo lo que hemos estado hablando. Eso es, vamos a intentar pintar un poquito algunas de las casuísticas de cómo podemos potenciar procesos, cómo podemos mejorar algunos procesos de nuestro e-commerce en herramientas de marketing automation, ¿vale? De todas las estrategias que ha ido comentando Juanmi, vamos a ver algunas de ellas en cómo serían, ¿vale? Y eso es, sobre todo, entender cómo podemos mejorar, pues, tanto en fidelización como en recurrencia con clientes, como incluso procesos internos, ¿vale? De nuestro negocio con automatización. En este caso vamos a venir a ActiveCampaign, ¿vale? Que es la herramienta con la que nosotros solemos trabajar porque a día de hoy es una de las más potentes, ¿vale? Y que más se adapta, que más comunidad tiene y más conexiones, ¿vale? Como os he comentado antes, hay muchos e-commerce, muchas plataformas e-commerce y realmente se puede conectar prácticamente con todas, ¿vale? Entonces, hemos creado aquí una serie de automatizaciones, ¿vale? Las podéis ver aquí. En la que vamos a analizar casos de uso concretos, ¿vale? Vamos a empezar por una compra e-commerce, ¿vale? Esto es el aspecto general de una automatización, ¿vale? Los que ya tenéis algo de nociones, ya sabéis por dónde van los tiros un poco, ¿vale? Y entonces, por defecto, todas las automatizaciones tienen un trigger, ¿vale? Un desencadenante, algo que activa a los contactos para que entren en el flujo y empiecen a viajar por él, ¿vale? En este caso, hemos detectado que era una compra, ¿vale? La automatización se desencadenará cuando alguien compre. Entonces, hemos preparado aquí un pequeñito flujo en función de lo que haya comprado también y del número de compras, ¿vale? De lo fidelizado que esté este cliente y a partir de ahí vamos a ver varias estrategias para trabajar con ellos, ¿vale? En este caso, lo primero que hacemos siempre es suscribirlo a una lista, ¿vale? De clientes y a partir de ahí empezaremos a generar condicionales, ¿vale? Condicionales basados en número total de compras, ¿vale? Si tiene número total de compras, lo que vamos a hacer es dividir a los contactos que vayan entrando en sí o no, ¿vale? Si tiene número total de compras cero, o sea, es decir, es la primera compra que ha realizado nuestro e-commerce, pues entonces podemos prepararle un email de bienvenida, ¿vale? En el que a lo mejor le contemos nuestra propuesta de valor como empresa, le informemos de nuestros productos, de lo que hacemos, ¿vale? Todo lo que sean nuestros valores, nuestras ventajas competitivas, ¿vale? Todo lo que puede ser beneficioso para nuestro cliente, ¿vale? Además de ello, podemos seguir trabajándolos, ¿vale? Y meterlos en una automatización de lead nurturing, ¿vale? Ahora la veremos, pero lo que queremos es eso, es un cliente en este sentido, se ha enfocado la automatización en esta parte como un contacto que compra por primera vez y lo que queremos es darle a conocer todo lo que hacemos y fidelizarlo, ¿vale? Cuanto antes. Entonces, le vamos a enviar un email, también podemos cualificarlo, ¿vale? Como ha comentado antes Juanmi, podemos enviarle una encuesta de cualificación para conocer tus preferencias y adaptar nuestras comunicaciones a tus intereses, por ejemplo, ¿vale? Todo esto se puede hacer. Entonces, una vez que haya recibido este email, lo vamos a meter a una espera de tres días, por ejemplo, y a partir de ahí lo vamos a meter en un proceso de lead nurturing, ¿vale? De email, de educación del contacto en nuestra empresa, ¿vale? Esta es la automatización a la que vendrían esos contactos, ¿vale? Y aquí hemos preparado una serie de tres emails, ¿vale? En el que le vamos a contar un poco nuestra propuesta de valor y quiénes somos, ¿vale? Esperaremos una semana y a lo mejor a la semana siguiente le vamos a mandar, pues, un email de testimonios o social proof, ¿vale? De quién, de, pues eso, reseñas y casos de éxito de clientes que nos han comprado, ¿vale? En este caso, pues eso, como ha dicho Juanmi, también debemos tener en cuenta que cada empresa es un mundo y aquí lo que puede ser beneficioso, este tipo de email de una manera puede ser para otro o otra, ¿vale? Entonces, aquí vamos a seguir trabajando en este sentido, los vamos a meter en una espera de otras dos semanas y después le enviaremos otro email de funcionalidades y beneficios del producto que sea, ¿vale? Tenemos la información, como hemos visto antes, viajar un montón de datos entre las herramientas. Entonces, una vez que tengamos esas herramientas y esos datos en nuestra plataforma los podemos explotar al máximo, ¿vale? Y podemos ponerle, pues, si sabemos que ha comprado un producto, vamos a intentar hacer upselling y venderle un producto de mayor ticket, por ejemplo, o crossselling y venderle un producto complementario o similar, ¿vale? Eso también es conocer nuestra propuesta y nuestro modelo de negocio y a partir de ahí sacar el máximo rendimiento, ¿vale? Entonces, por recapitular un poco, lo que haríamos es, desde la automatización de compra, los que sea la primera vez que compran, ¿vale? Los vamos a meter en un proceso de lead nurturing y estarán unas semanas recibiendo emails, ¿vale? Que compran, establecemos un objetivo por el que sí compran, ¿vale? Aquí hemos establecido una condición que si la fecha de compra es hoy, ¿vale? Los contactos van a venir a este punto y dejarán de recibir lead nurturing, ¿vale? Dejarán de recibir in-box marketing porque hemos conseguido el objetivo que es que vuelvan a comprar. El objetivo de estos mails es seguir impactándoles, seguir estando en el top of mind de nuestros clientes y que vuelvan a nuestra tienda y compren, ¿vale? En el momento que compran, se cumple el objetivo y finalizamos, ¿vale? Vamos a volver otra vez al journey principal, digamos, desde el que parte el resto de estrategias, ¿vale? Entonces, en este caso hemos visto la primera parte, la primera rama que les solemos llamar nosotros, ¿vale? Que es los que compran una vez. Los que no hayan comprado una vez, o sea, los que no tengan cero compras y sea la primera vez que hayan comprado, van a venir al no, ¿vale? Esto se puede luego aumentar, implementar todo lo que queramos, ¿vale? Podríamos hacer automatizaciones gigantescas. Nosotros lo solemos recomendar y queremos siempre trabajar con automatizaciones sencillitas y que esté todo bien definido, ¿vale? En este caso nos hemos centrado mucho en el número total de compras. Luego veremos algún ejemplo más, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, crear una estrategia para los que tengan número de compras 3, ¿vale? Los que hayan comprado 3 veces, porque a lo mejor detectamos que tenemos una tasa de baja a la tercera compra, que los clientes, por lo general, cuando compran 3 veces ya no vuelven a nuestro e-commerce, ¿vale? Por lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que llegue al número 3 vamos a establecer una estrategia de una promoción, ¿vale? De un 20% de descuento por la tercera compra. Entonces, en la siguiente compra le vamos a mandar un cupón, ¿vale? Antes lo comentaba Juanmi, generaríamos un cupón dentro de nuestro e-commerce y se lo mandaríamos por e-mail. ¿Vale? Aquí tienes tu cupón. Podemos personalizar, incluso por el nombre, por toda la información que tenemos, se la podemos personalizar aquí. Le diríamos, oye, Joaquín, gracias por realizar tu tercera compra, te dejo un descuento por ser cliente VIP en tu próxima compra, ¿vale? Y le dejaríamos un descuento. Además de e-mail, ¿qué podemos hacer? Enviarle un mensaje de sitio, ¿vale? Podemos configurar para que cuando vuelva a nuestro e-commerce le aparezca una especie de chat, ¿vale? En el que le recuerde que tiene un 20%. ¿Vale? Vamos a ver un poquito aquí cómo sería, ¿vale? Le indicamos la página en la que queremos que se le muestre. Y vamos a ver un poquito lo que es un mensaje de sitio. Vale. Entonces, lo que haríamos es eso. Este chatcito, cuando el usuario volviera a la web, le mostraríamos su nombre, ¿vale? Personalizado, Joaquín. Recuerda que tienes un 20% de descuento, ¿vale? Así, de esta forma, pues, si a lo mejor vuelve porque le has mandado un e-mail y vuelve a la página web para ver un poquito los productos o tal, se lo vas a enviar y le vas a recordar, oye, que tienes un 20%, acuérdate, ¿vale? Para incentivar mucho más la compra. ¿Qué más? Esto en cuanto a una estrategia, digamos, para, pues eso, para aumentar el lifetime value de un cliente. Por ejemplo, que hemos detectado que nuestro e-commerce, por lo que sea, tiene una tasa de baja en la tercera compra que tenemos que solucionar, ¿vale? Pues todo esto viene muy bien para eso, ¿vale? Cuando detectamos este tipo de casuísticas, intentar implementarlas y mejorar la eficiencia en todas. Vale. Aquí hemos puesto otro caso también, que va por la misma línea, que es el número de compras, es 5. Vale. Aquí ya detectamos que es un cliente muy fedelizado, muy recurrente, ¿vale? Que nos compra habitualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso más interno en la herramienta de añadir una etiqueta de cliente BIP, por ejemplo, ¿vale? También se suelen hacer este tipo de acciones de etiquetaje y de gestión de contactos, ¿vale? En la que nosotros vamos cualificando a nuestros contactos y vamos segmentando, porque a lo mejor a este tipo de clientes podemos mandar unas comunicaciones especiales de algo que le interesa a él, ¿vale? De nuestra propuesta. Entonces, los tenemos etiquetados y a lo mejor de cara a un envío futuro vamos a segmentar y vamos a sacar todos los clientes que tienen 5 compras y que los tenemos etiquetados como clientes BIP, ¿vale? Y además de eso, además de hacer esta función más interna, le vamos a enviar un SMS, ¿vale? También se puede enviar un SMS. A lo mejor podemos crear una lista dentro de nuestra herramienta, que sea clientes BIP, y mandarles contenidos exclusivos, ¿vale? En este sentido, podemos enviarle un SMS y decirle, oye, enhorabuena que sepas que ya eres cliente BIP y a partir de ahora vas a recibir todo noticias y descuentos exclusivos para ti, ¿vale? Gracias por confiar en nosotros. Podemos personalizar también todos estos contenidos. ¿Vale? Y esto en cuanto a más centrado en el número de compras, ¿vale? En incentivar eso, la recurrencia, la fidelización, dependiendo del punto que esté, ya veis que podemos trabajar unas cosas u otras. Si está en un punto en el que a lo mejor es más sensible al precio, podemos trabajar en el precio. Si está en un punto en el que es más fan de la marca, podemos trabajar en la parte más emocional de cliente BIP, de contenidos exclusivos para él, ¿vale? Todo esto se puede implementar y esto podríamos hacerlo crecer aún más. ¿Vale? Vamos a ver también una automatización de cross-selling, ¿vale? Más centrada en cross-selling. Es un poquito lo que hemos visto en la diapositiva en la que os he enseñado que cuando alguien compra un bañador, podemos ofrecerle otro tipo de productos de la misma categoría, ¿vale? Por ejemplo, en este caso lo mismo. Toda automatización tiene un trigger, ¿vale? En este caso también es la compra. Y aquí lo que vamos a hacer es segmentar por categorías, ¿vale? En este caso hemos puesto de ejemplo, ¿vale? Tendríamos tres categorías en nuestro e-commerce, que serían marketing automation, estrategia digital y marketing digital y en función de la categoría de la que compren, vamos a intentar crear sinergias entre ellas, ¿vale? Si compras marketing automation, ¿vale? Pues entonces vamos a venir aquí, ¿vale? Y le vamos a actualizar el estado del trato a ganado, por ejemplo. En este caso lo hemos planteado un poquito más pensando en embudos de venta más largos, ¿vale? En los que hay un seguimiento de CRM y en los que se generan oportunidades que van pasando por etapas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el caso de un SaaS, ¿vale? De una suscripción a un software o algo de este tipo en el que hay un trabajo previo de CRM y cuando detectamos que ha comprado, ¿vale? En el CRM que tenemos en ActiveCampaign le vamos a pasar el trato a ganado, ¿vale? Y además vamos a notificar al responsable de marketing automation para que le llegue una notificación de, oye, este cliente ha pasado a ganado y ha realizado la compra del producto total, ¿vale? Podemos establecer una notificación interna que esto es muy útil. Sobre todo en este tipo de procesos en los que se dan casos internos, en los que se va actualizando el CRM, se van actualizando datos, se van etiquetando contactos, ¿vale? Hay veces que es conveniente hacer seguimiento e ir viendo un poco por donde van los contactos, ¿vale? Podemos generar notificaciones. Y aquí la idea es esa, un poquito, pues mantenerlos en una espera que definamos, ¿vale? La idea que vamos repitiendo bastante es esa, que cada modelo de negocio es diferente, ¿vale? Donde unos necesitan dos semanas, otros necesitan un día, ¿vale? Por ejemplo, en e-commerce de tickets de medios más bajos, como hemos visto antes, de ropa o de comprar este tipo de más impulsivas, podemos establecer a lo mejor un día y mandarle un email como el que hemos visto, ¿vale? De otros productos relacionados, por ejemplo. Aquí hemos establecido dos semanas porque entendemos que a lo mejor podrían ser productos de más implicación y necesitan más tiempo, ¿vale? Pues entonces le mandaríamos un email dándole información a lo mejor de productos de estrategia digital y de marketing digital, por ejemplo, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, como ya sabemos que está interesado aquí, vamos a ofrecerle de aquí porque puede tener interés y puede generar, puede mejorar su, el cliente puede mejorar sus procesos, ¿vale? Con estas recomendaciones que le vamos a hacer aquí. Y en los demás lo mismo, ¿vale? Es un poco identificar dónde están esos puntos en los que podemos incidir y podemos mejorar, ¿vale? Dónde podemos mejorar procesos y hacerlo, ¿vale? En este caso son lo mismo, ¿vale? Si estrategia digital es lo mismo, pasamos el trato ganado, notificamos a quien haya que notificar, esperamos y le mandamos un email. Vamos a mandarle un email, un SMS, un mensaje de sitio, ¿vale? Para que veáis que hay muchas opciones. Esto es infinito, ¿vale? Lo importante es eso, tener clara la estrategia que hemos visto con Juanmi, que es saber qué datos tenemos, saber qué podemos hacer y a partir de ahí empezar a pintar, ¿vale? Empezar a dibujar estos journeys, estos customer journeys en los que vayamos a mejorar procesos, ¿vale? Y aquí lo mismo, por repasar todo un poco, si la categoría del último producto es marketing digital, lo mismo, actualizamos el trato, notificamos, esperamos y le mandamos un email con información a lo mejor de otros, de productos relacionados que te puedan interesar, ¿vale? Y como os he comentado en las anteriores, aquí igual podemos seguir escalando y podemos seguir creando estrategias, podemos seguir a lo mejor mandando más emails cada cierto tiempo, cada mes, mandarle uno diferente, ir viendo si abre o no abre y en función de su comportamiento hacer una cosa u otra, ¿vale? Todo esto. Y por último vamos a ver el carrito abandonado, ¿vale? Que es una de las estrategias más comunes y que más rendimiento se le puede ver a priori, ¿vale? Porque enseguida se ve quién recupera un carro y quién no, ¿vale? Entonces, como os he comentado antes, otro de los puntos en los que las herramientas se sincronizan, se hablan, es en un carrito abandonado, ¿vale? Cuando alguien se deja algo en un carrito, un producto, habitualmente todas las herramientas de e-commerce recogen ese dato, ¿vale? Se lo guardan y esperan por un tiempo que nosotros definimos para enviar esa información. Puede ser una hora, dos horas, tres horas, un día, ¿vale? Entonces, cuando nosotros le digamos, esta información va a venir aquí, ¿vale? Y empezará el proceso, ¿vale? Empezará este journey en el que por defecto le vamos a enviar un email de, oye, ¿te has dejado esto en el carrito? ¿Has tenido algún problema? ¿Podemos ayudarte? Y a lo mejor incluso podemos mandar una notificación a un comercial para que le llame y le resuelva la duda, ¿vale? Si la tiene. Y después seguiríamos, ¿vale? Le vamos a dar un tiempo de dos días o el que se adapte mejor, ¿vale? A la propuesta. Y le vamos a preguntar, oye, ¿este contacto ha recuperado el carrito? ¿Vale? Entonces, si lo ha recuperado, vale, ya está. ¿Vale? Hemos conseguido el objetivo del mail, que era que lo recuperara, que volviera a la tienda, ponerle un botón para que vuelva a la tienda y acabe terminando la compra. ¿Qué no la ha terminado? Pues aquí es donde podemos empezar a implementar estrategias, ¿vale? En este caso hemos pensado en un SMS, por ejemplo, que a lo mejor es lo más directo y que le llega sí o sí al móvil, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que si a los dos días no ha terminado la compra, le mandamos un SMS y lo volvemos a impactar, ¿vale? Y le vamos a decir, oye, Joaquín, tienes 24 horas para canjear tu cupón. Y le vamos a poner aquí un cupón de descuento que sea carrito, por ejemplo. ¿Vale? Para que el contacto vaya y termine la compra con ese incentivo. Si a la primera no ha podido hacerlo, a la segunda a lo mejor con un incentivo tipo promoción puede hacerlo, ¿vale? Nosotros solemos hacerlo así porque al principio muchas veces hay gente que abandona el carrito porque a lo mejor se lo ha dejado, no ha tenido tiempo, se ha ido de la página y pensaba en hacerlo en otro momento, podemos impactarle para recordárselo y a lo mejor le acaba. Y si no, a lo mejor es porque es un poco sensible al precio y tenemos que trabajar en un descuento, ¿vale? En una promoción. Entonces, estos son un poquito unos journeys generales que intentamos adaptar a todos los modelos de negocio y que creo que se pueden ajustar bastante a todo el mundo, ¿vale? Luego se pueden crear muchos más, hay mil opciones, ¿vale? Para automatizar. La idea es esa, entender bien qué negocio tenemos, cuáles son los puntos de dolor de nuestros contactos y dónde podemos atacar para mejorar procesos, ¿vale? Para mejorar la recurrencia, la fidelización, incluso procesos más internos, como os comentaba antes, de notificaciones internas para hacer llamadas, ¿vale? Si son procesos de venta de embudos más largos en los que requiere un proceso de compra de meses, por ejemplo, y que tiene que tener un comercial detrás haciendo seguimiento, por ejemplo, ¿vale? También podemos hacerlo. Entonces, una vez vistos los journeys, por mi parte ya estaría todo, ¿vale? Recordaros que para todas aquellas casuísticas que no he visto ninguna pregunta, ¿vale? Podéis ir, si tenéis alguna pregunta de última hora, para contestarla. Si no, recordaros que tenéis una sesión Discovery y todos los que habéis registrado en el webinar, ¿vale? Para conocer un poco vuestra situación y daros un poco una... Entender vuestro modelo de negocio y a lo mejor, pues, comentar con vosotros alguna situación especial que tengáis, ¿vale? Es media horita de sesión, ¿vale? Y entonces, la idea es eso, intentar analizar vuestros procesos y vuestras estrategias para que los implementéis al máximo. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta así de última hora, nos quedamos pendientes, si acaso, un par de minutillos y si no, muchas gracias. Vale, sí, no sé si hay alguna pregunta. Juanmi, Joaquín, ¿alguna pregunta igual que os suelan hacer? Por a ver si la gente... No sé si se os ocurre alguna. Os invitamos a todos a que nos hagáis alguna pregunta, comentario sobre este seminario. A ver, a veces nos encontramos con eso, que no hay muchas preguntas, porque hay cierto desconocimiento de todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, si no las hay, yo te diría, Joaquín, si quieres aprovechar unos minutos en revisar un poco los triggers y, bueno, algo que hayamos podido pasar un poco más por encima, poderlo contar, ¿no? Pues, algún apoyo de web tracking o, bueno, alguna acción que no hayamos presentado y que, bueno, que en tres o cuatro minutos pudiéramos mostrar. Sí, vale. Vamos a aprovechar esos monitillos. También, alguna de las preguntas que nos hacen frecuentemente es eso respecto a los e-commerce, si se pueden conectar todos o no. Al final, prácticamente todos tienen su integración, sus módulos, sus plugins y actualmente se puede conectar casi todo, ¿vale? Y si no, siempre se pueden hacer integraciones a medidas porque todas las aplicaciones tienen sus APIs y se puede conectar determinados datos, ¿vale? Por ver un poco más sobre automatizaciones y journeys, vamos a ver un poco el tipo de triggers que puede haber, ¿vale? Más orientados a lo mejor a e-commerce. ¿Vale? Aquí veis que tenemos, podemos hacer un montón de procesos, ¿vale? Aquí tenemos, pues, todo lo que sería captación para formularios, todo lo que es comportamiento web, ¿vale? De clics en enlaces a mails, de páginas web visitadas, que es lo que decía Juanmi, de web tracking, ¿vale? En Active Campaign o en cualquier herramienta de marketing automation, podemos generar un píxel de seguimiento, ¿vale? Un código que insertamos en la web en el que tenemos a todos los usuarios trackeados, ¿vale? Vamos a ver por dónde, por qué páginas visitan, dónde muestran interés y a partir de ahí podemos también crear Customer Journeys para los contactos que visitan la página de la categoría específica, tal, porque sabemos que los que llegan hasta este punto quieren comprar o incluso eventos, ¿vale? Que son momentos puntuales en los que, pues, alguien clica en un botón dentro de la web, alguien visualiza... Hay preguntas, hay preguntas que estaba aquí de backup. Eso es que yo ahora tengo un par de preguntas que si queréis pasamos a las preguntas como nos queda un minutillo. Sí, por supuesto. Vale, perfecto. La primera de las preguntas es si a través de Active Campaign u otra plataforma se pueden mezclar plataformas de comunicación como Mail, WhatsApp, SMS y demás, ¿vale? Bueno, Active Campaign como habéis visto, pues, Mail, SMS lo tiene incrustado, ¿vale? Y sí que en cuanto a WhatsApp, que es algo que ahora mismo está creciendo, por ejemplo, ¿vale? Sí que tenemos un cliente, pero, claro, toda su plataforma de automatización de WhatsApp ha sido un desarrollo prácticamente a medida y realmente es lo que estaba comentando Joaquín, todo se puede conectar. O sea, la idea es que todo se puede conectar, ya sea por la... Vale, Messenger, entiendo Facebook Messenger, ¿también hay alguna solución ya para Facebook Messenger, ¿verdad, Joaquín? Sí, es reciente. O sea, creo que la sacaron hace un par de semanas. Concretamente Active, además, me parece, o eres otra fabricante. Active Campaign, sí, sí, por eso lo digo, porque como está haciendo Active Campaign han sacado, nada, hace dos semanas, creo que ni eso. Una integración con Messenger en la que, según lo que te van mandando en el chat, puedes automatizar procesos, ¿vale? Eso, eso, incluso, por ejemplo, vincularlo con un Callenlight o una, pues, lo que hablábamos, ¿no? En procesos de venta que son más largos o de un coste más alto, pues, bueno, el poder ofrecer, pues, bueno, esa reserva de cita, ¿no? Donde puede reservarlo directamente y el comercial recibe una alerta y el cliente recibe la confirmación, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer. O sea, y cada vez más, o sea, realmente pensemos que estamos en una tecnología emergente y, bueno, que la verdad que sí, como dices, Monse, pues, es que todo se puede volcar, básicamente, o sea, ya sea a través de AppDirecta o a través de desarrollos intermedios, ETLs y demás. O sea, francamente, es que se puede hacer todos, es la respuesta. Obviamente, según qué cosas, pues, con un coste, pues, bueno, de momento, pues, poco accesible, ¿no? En algunos casos, pero, bueno, sí que, pues, como veis, van tirando, pues, estas plataformas de primera línea del resto, pues, para poder integrarlas y, sobre todo, para poder, que al final y al cabo, como lo debemos ver, como un hub de comunicaciones y de datos, ¿no? Y va entendiendo, pues, como líder en este proceso, ¿no? De unificación de datos y marketing. Nos preguntaba también, incluso con MailChimp, con MailChimp también, ¿verdad, Joaquín? Sí, MailChimp es una herramienta más limitada, pero sí, también tiene algunos procesos que se pueden automatizar, sí. Sí, tenemos que ir terminando porque se nos está yendo la hora, tenemos otra sesión después y, no sé, estoy viendo que está habiendo más preguntas, si os parece, las juntamos todas y os respondemos vía e-mail, ¿vale? Porque estoy viendo que ya tenemos varias preguntas en el chat de preguntas y no os preocupéis que tanto Juanmi como Joaquín seguro que luego os contestarán vía e-mail y se podrán poner en contacto con vosotros, ¿vale? Por mi parte, Juanmi y Joaquín, muchas gracias. Gracias a todos por asistir, si os queréis ir despidiendo. Vale, perfecto, sí, sobre todo Juan, bueno, que se ha quedado un poco ahí en el, te responderemos con mimo a esa pregunta porque, bueno, da bastante juego, así que, bueno, gracias a todos, esperamos, pues, bueno, haberos abierto un poco los ojos hacia un nuevo mundo, ¿no? Donde, pues, muchos de vosotros seréis el primer contacto con un e-commerce, otros no, pero seguro que con una tecnología tan potente, con lo cual, pues, bueno, a disposición para resolver cualquier duda que surja y muchas gracias. Eso es un placer y nos vemos en próximas. Gracias.